que hoy estamos más dulces que nunca. Estamos de hecho una dulzura, mi querida Kari, porque hay un evento espectacular que se va a dar este fin de semana en Quito, desde mañana hasta el domingo, si mal no estoy, recibimos a esa Iván con Diego Martínez, gracias por estar aquí, bienvenidos, cuéntenos de este súper evento para toda la gente que amamos el dulce. Hola Esteban, buenos días, gracias, les venimos a visitar, gracias por el espacio, para informarles del Quito Sweet Fest que se va a desarrollar este viernes, sábado y domingo en el Sweet Hotel Quito. Sí, bueno, gracias Esteban, como ves aquí tenemos una pequeña muestra de lo que de lo que han hecho ahora los chefs que van a participar, pero claro, esto, los chefs no pudieron estar aquí porque se están preparando, porque lo que van a hacer son cosas totalmente novedosas en este primer festival que va a haber, festival de pastelería que va a haber en la ciudad de Quito. Y es realmente increíble porque se contará con la presencia del famosísimo a nivel mundial Vadi Balastro que estará dando conferencias magistrales y la gente podrá estar ahí. Y lo mejor de todo esto es que hay pases para los mañaneros y mañaneras, así que cuéntenos, por favor. Sí, de hecho, una de las conferencias, como has dicho, es la de Vadi Balastro, que es la conferencia del día domingo. Vadi Balastro va a preparar también una, algo, algo, algo nuevo y algo espectacular. Tiene dos charlas magistrales el día domingo. También las charlas son el día de mañana viernes y el día sábado con otros chefs paseleros los mejores del país, como es el chef del Swiss Hotel, como son los chefs de La Usla, como es los chefs de Hansel y Gretel y también Jorgen. Ah, Jorgen. Sí, sí, sí. Con respecto a los pases, ahora, ¿qué va a decir? Bueno, tenemos este, para todos los televidentes, cuatro pases para las conferencias y pases para la feria. Como te comentaba, tenemos la feria con alrededor de 40 expositores, igual la feria se va a desarrollar el día viernes, sábado y domingo, a partir de las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, con un costo de cinco dólares por persona. Correcto, podrán entrar a esta feria, grandes expositores estarán ahí, unas degustaciones espectaculares. Y con la barriga vacía. Y estos son los pases, ¿cuántos tenemos para? Tenemos cuatro pases para las conferencias. Miren ustedes, cuatro pases para la conferencia magistral del domingo siete de mayo, diez a las tres de la tarde. Viernes, sábado y domingo las conferencias. Ah, ya, tenemos una para cada día, ¿verdad? No. ¿Cómo está? Uno compra su boleto y está el boleto para las cinco conferencias. Perfecto. Entonces, tienen que seguirnos, como siempre, a redes sociales para que puedan asistir a la feria, a la conferencia, a través de nuestro hashtag, a través de nuestro hashtag, que es el hashtag del día. Y como ven, esto es una probada de lo que podrán ver ahí, los mejores pasteleros del país estarán presentes y también estará el gran Badi Balastro que viene desde Nueva York, señoras y señores. ¿Algo más que agregar? Les esperamos a todos, este, bienvenidos y van a pasar un momento extraordinario con mucho dulce, ¿no? Sí, una cosa importante es que esta feria y tanto también las conferencias no son específicamente para gente relacionada con el tema de los pasteles. Es para toda la familia, para gente que le guste cocinar, que le guste aprender y también son ferias teórico prácticas, lo que significa que van a poder hacer prácticas con Badi, sabemos que Badi es muy, muy expresivo, muy carismático, entonces van a poder estar muy cerca de él y también con los pasteleros. Entonces, no necesariamente es para gente relacionada con el tema de la pastelería. Así es, es para toda la familia. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por estos pases. Sigan inscribiéndose, señoras y señores, esto es una delicia, mi querida Cari Burgos. Tremendo evento, ahí estaremos, por supuesto, muchas gracias.